Siempre a la última moda Suelta al mirar a verte Y la calle la camina Con tal con eso bien fuerte Conchita la chica pija Hay que fijar que es mi chica De todas las chicas pija La que es más pija es Conchita Conchita la chica pija Hay que fijar que es mi chica De todas las chicas pija La que es más pija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Es niña de clase alta, estudiante y privado Su familia tiene pasta y la gastante al cansancio Le gustará más de uno, ya me es que le dio importancia A un flamenquillo garrulo y a un gitanillo bacala Conchita la chica pija, hay que fijar que es mi chica De toda la chica pija, la que más fija es Conchita Conchita la chica pija, hay que fijar que es mi chica De toda la chica pija, la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Oh, 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 la que más fija es Conchita Negaculi consentida, a veces no sé en qué habla Usa palabras raritas, super guay, hiper guapa A todo resulta extraño, verla conmigo de brazo Contenta vaya conmigo, con este gitano guapo Conchita la chica pija, hay que fijar que es mi chica De toda la chica pija, la que más pija es Conchita Conchita la chica pija, hay que fijar que es mi chica De toda la chica pija, la que más pija es Conchita Pum, 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 la que más pija es Conchita Pum, 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 la que más pija es Conchita Pum, 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 la que más pija es Conchita Pum, 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 la que más pija es Conchita ¡Gracias!